Y ahora hablamos de Tecnópolis Federal con una gran invitada, ella es Laura Bontempi, coordinadora pedagógica de la Fundación, además, Viro, y nos va a hablar de la muestra. Laura, gracias por venir, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo surge la Fundación Viro o Viro? Sí, la Fundación Viro, se escribe Viro, es húngaro el apellido, pero no suena la tilde en esa O en Hungría, por eso decimos Fundación Viro, surge a los 100 años del nacimiento de la Islao Viro, que es el inventor del bolígrafo, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Quedan familiares? Quedan familiares, él tuvo una única hija, Mariana, Mariana ha ido de Buenos Aires, tiene 85 años, es una pedagoga, defensora de lo que es la educación y la inventiva, y bueno, su gran misión es, a través de la Fundación, llegar a que todos los chicos del país, ella dice, yo quiero que todos los chicos del país tengan la oportunidad de inventar. Claro, porque justamente viene de un gran invento que perdura, ¿cuántos años tiene decías? Sí, en 1944 se logra vender la patente del bolígrafo a Estados Unidos, y ahí es el lanzamiento a nivel mundial, ¿no es cierto? Además, Viro fue un prolífero inventor, o sea, tenemos el lavarropas automático, se lo debemos a él, la máquina, la caja mecánica de automóviles, también él es el primero que vende la patente a General Motors, así que también, y bueno, y después todo lo que tenga que ver con el bolígrafo, que generó un montón de industria, porque hubo que hacer las máquinas que inventaban el bolígrafo, y a partir de ahí tenemos el perfumero a bolilla, y el desodorante Rolón, bueno, todo es el mismo sistema inventado y patentado por él. Increíble. Increíble. ¿Y cómo están trabajando? Ustedes están en Buenos Aires, van por todo el país, ¿cómo han descubierto algunos inventores? Sí, claro, nosotros estamos en Buenos Aires, nuestras sedes están colegiales, junto con lo que es la Escuela del Sol, y acompañamos a Tecnópolis en todo este nuevo Tecnópolis itinerante, bueno, el Tecnópolis Federal que está llegando hoy a Jujuy, pero hemos estado también en Posadas, en Santa Fe, en Santa Fe se desdobló la muestra, también estuvo en Paraná, en Capital, y bueno, y ahora estamos muy contentos de estar acá en Jujuy. ¿Cuáles fueron las expectativas? ¿Se cumplieron de estar acá? Sí, totalmente, la verdad que uno cuando llega a un lugar, si bien nosotros creemos en el producto que tenemos, siempre está condicionado a un montón de factores, ¿no? Entre ellos el público, principalmente el clima, y bueno, todo ha salido muy bien, nos ha acompañado, y eso ha permitido que millones de familias estén con nosotros, viendo no solo que es Tecnópolis Federal, sino en particular nuestra muestra, que le tenemos mucho cariño, y está pensada para todas las familias, sinceramente, no solo para los chicos, sino para los adultos, y para la gente mayor, para todo el que se quiera acercar a conocer sobre la inventiva. ¿Qué les llamaba la atención a la gente o a los más chicos en cuanto a la muestra de ustedes? Sí, la muestra de nuestra se llama 200 años de inventos argentinos, y es un recorrido cronológico por una línea de tiempo, entonces hay inventos históricos que la gente los conoce, pero no saben que son argentinos, ¿no? Entonces ese es el asombro. Ah, son argentinos, no sabía que el colectivo era un invento argentino. Ah, te iba a preguntar, ¿cómo cuál es el colectivo? Claro, y ahí aparece, el colectivo, un invento argentino. El sistema dactiloscópico, el sistema de la huella digital, es un invento argentino, y entonces, y todo el mundo lo usa, todo el mundo hacemos el DNI, y no sabemos que ese es un gran invento que se está usando en todo el mundo. El medicina también genera mucho asombro, el primer corazón artificial, el sistema de transfusión de sangre, el famoso estén cardíaco que se usa todo el mundo, ha salvado muchas vidas, es un invento argentino. Entonces, eso es lo que provoca, como un asombro de inventos que se conocen, de uso diario algunos, y sin embargo no se sabe que son argentinos. Y la fundación de ustedes apunta a eso, digamos, más allá de Tecnópolis, si alguna provincia los convoca, ustedes se acercan, recorren, ¿qué propuesta? Sí, nosotros tenemos un programa, que se llama Programa Inventar, y hacemos capacitación docente. Entonces, nos acercamos, nos han convocado muchas ciudades, donde nos acercamos y hacemos una capacitación docente, donde enseñamos cómo llevar la inventiva al aula. La inventiva parte de donde hay un problema y una solución. Entonces, lo consideramos es un valor social, porque más allá de aplicado a la inventiva específicamente, esto de que un chico piense, bueno, tengo un problema, ¿qué hago con eso? Y no, la frustración, no, bueno, no sirve, bueno, me enojo, bueno, no. Bueno, tenés un problema, ¿qué hacemos? Así nació todo, así nació el colectivo, el bolígrafo, el lavarropas, todo lo que tenemos. Los grandes inventos nuestros nacen por encontrar un problema y ante ese problema una actitud ante eso positiva. Entonces, eso es lo que nosotros transmitimos. Trabajo en el aula donde el chico, a través de donde tiene una dificultad, busca una solución. Y bueno, se lo hacemos a través de un proyecto, se llama Proyecto Inventar, y nos acercamos a donde nos convoca, nos acercamos. Nuestra idea es lo que yo decía hoy, Mariana Viro quiere que todos los chicos de cada rinconcito del país tengan la posibilidad de inventar. Pero qué lindo, y sobre todo en esta época, donde se les presentan más conflictos quizás que antes, y no saben cómo resolverlo, ¿no? Sí, y apostamos a que no todo pasa por la tecnología. Bienvenida a la tecnología. Es una herramienta más. Pero bueno, que un chico que pierde una zapatilla tenga una idea de cómo poder buscar esa zapatilla. Si no necesita una aplicación de un celular para encontrar una zapatilla, o, bueno, problemas, nos encontramos de acuerdo a las idiosincrasias de los lugares, ¿no? Entonces acá hubo problemas rurales, problemas con la energía, y entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso si no tenemos energía? Buscar eso, buscar una solución. Bueno, felicitaciones. No, gracias. Gracias a ustedes. Y a través tuyo a Mariana y a toda la familia de inventores que, mira, la verdad, nos sorprendemos con grandes cosas que tampoco conocíamos. Sí, pasa eso. Y apostamos a los inventores del futuro, les decimos nosotros, ¿no? A los chicos. Por eso la muestra tiene un taller pedagógico donde los ponemos en una situación de inventar y buscar un problema. Y bueno, y eso es una de las cositas que nos llevamos de acá, que ahí están expuestos y vienen a la muestra los inventos de los chicos, jujeños, que han tenido desde su inocencia un poder de creatividad que nos ha sorprendido realmente. Sí, sí, muchas cosas lindas. ¿Y dónde los ubicamos? ¿O la gente que quiere convocarlos, que quiera contactarse con ustedes a través de las redes? A través de las redes, sí. Particularmente, ahora en Tecnópolis estamos en lo que ustedes llaman el espacio infinito, ¿no? En ese edificio, que está un poquito apartado de lo que son las carpas. Y sí, a través de las redes, buscando Fundación Viro o también Escuela del Sol, tenemos Facebook, Twitter, estamos en todo. Laura, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un placer y los esperamos a todos en la muestra. Bueno, que quedan pocos días, ¿eh? Así que hay que aprovechar hasta el 3 de este mes está Tecnópolis Federal, un evento único en la provincia que ha convocado cantidades, miles de personas y sobre todo de alumnos.